hola en este vídeo les voy a responder algunas preguntas que me hicieron en el vídeo que les subí de para que me dejaran ahí sus preguntas en los comentarios fueron muy pocas pero voy a resolver otras que me llegan constantemente empezamos dice por qué te decidiste vender esas marcas de productos les digo bueno en mí les hice un vídeo contándoles mi historia vendiendo productos por catálogo yo comencé con estrellas brother and sister en el 2010 me parece ya ni no recuerdo bien 2009 en el 2010 esa empresa cierra y la persona que me ingresó en estrellas me invita a vender jade vendo desde el 2011 2012 no recuerdo muy bien en ese vídeo están las fechas exactas después vendí creo que fue arabella fuller he vendido level saison ya fra natura pero esos no no los vendí no no los vendía bien bueno también a boni inicié desde el principio o los que recientemente comencé a vender son están home chelo y broche flormar oriflame por qué me he quedado con estas porque la gente las pide porque yo he probado productos y me han gustado y por qué comencé desde un principio es pues para ayudarme en mis estudios apagar un poco mis estudios y como ahorita no no ejerzo mi profesión yo soy psicóloga educativa pero no ejerzo este esto me ayuda a solventar algunos gastos bueno esa es la pregunta de olga escobar flores luego avi martínez de los catálogos que vendes cuál es el que te gusta más no es que me guste más sino que he probado más productos de esa marca que es arabella como siempre lo he dicho todos los catálogos tienen productos buenos y productos malos yo no he probado muchos por ejemplo de fuller lo único que había probado eran los perfumes y en ese momento ya he probado maquillaje que me ha gustado he probado otros productos que me han gustado y por eso en este momento lo que he probado más y lo que más me ha gustado es arabella nada más que en arabella hay una cosa constantemente está cambiando de productos metes y salen otros y eso como que no es tan bueno porque por ejemplo hay productos muy 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 buenos que dejan de salir me pasó con unos esmaltes lo comentaron en un grupo que eran muy 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 buenos yo me compré uno toda la serie eran seis creo si seis y una chica me preguntó que si los tenía tenía esos barnices que habían comentado le dije que sí bueno total se los vendí y así me pasó como unas tres veces que yo los pedía y este llegaba alguien me preguntaba y se los vendía incluso ya la última vez no completé toda la serie sino que fueron cinco y con uno de otra línea bueno eso ya lo contesté no cuál es la que más te gusta de avino avin justo cuál de las marcas que vendes es la mejor en cuanto a los productos bueno va relacionado yo he probado más productos de arabella y son los que me gustan y no es que sea la mejor como les ya les dije en todas las marcas hay productos buenos y productos malos productos que aún no les gustan productos que que otras no les gustan y pues eso sería la respuesta voy estoy buscando otra pregunta casa de alital a itza mx es lo mismo jade y arabella cuál es mejor y te lo entregan por paquetería gracias a esta chica me viene preguntando ya desde hace días y como no le respondí como que no sé si se molestó pero pues apenas voy a responder perdón por la demora jade y arabella lo he dicho no es lo mismo aunque manejan algunos productos muy muy similares en cuanto a calidad podría decir que sí si es lo bueno no lo mismo sino que si hiciéramos una tablas irían muy parejas son muy similares no es lo mismo son muy similares esa es la respuesta no es lo mismo pero son muy similares te lo entrega por paquetería jade y arabella este tienen repartidores y bueno si te refieres a que te lo entregan a las puertas de tu casa si te lo entregan a las puertas de tu casa pero si no este también puedes recogerlos en las juntas me parece o en bodegas algún en algunos casos hay bodegas como en arabella bueno eso fue la pregunta de a itza mx y perdón por la demora de nuevo buscamos otra perdón si se hace largo el vídeo pero les voy a mostrar ahorita unas cosas bueno y otra vez fue lo de calidad precio cuál se te hace mejor fuller arabella o jade calidad precio son muy similares todas las marcas tienen productos buenos productos malos productos que no personales gustan que otras no y de nuevo me volvió a preguntar yo he preguntado la calidad del producto y el servicio cuando lo venden y no me responden alguien que me dé su opinión es igual carabela esa lo preguntó hace unos minutitos ya les respondí no no es lo mismo son muy similares cada persona tiene comentarios diferentes y pues eso sería todo de las preguntas que me hicieron como vieron son muy poquitas pero te les voy a mostrar unos documentos bueno no mis facturas para que vean porque siempre me preguntan cuánto se le gana cuando se le gana y yo les puedo decir 30 por ciento 20 por ciento pero te les voy a mostrar cuánto se le gana miren este es de jade bueno no sé si se vea bueno aquí es un premio un juego de cuatro vasos color aquí dúo de sales minerales más bálsamo contra fricción precio catálogo 60 pesos tú vas a pagar 44.48 a ver te les digo cuánto es bueno se va a cortar el vídeo en lo que yo hago mi mi operación si fuera el 70 por ciento te tendrían que cobrar 41.993 cosa que no es y ahorita sigo haciendo a ver cuánto es la el exacto si fuera el 20 por ciento te cobrarían 47 puntos bueno a este producto de 60 pesos le estarías ganando el 25 por ciento aproximadamente que son 15.51 pesos a un producto de 40 se le gana 10.34 a uno de 70 18.10 a uno de 22 5.69 a uno de 54 13.96 y así este pedido precio catálogo 833.82 más el iva tú tienes que pagar 669.03 te descuentan 164.79 que eso sería tu ganancia de un pedido de 833.82 esto es en jade esto es velcor velcroc le ve el saison es y acá aquí bueno aquí hay muchos agotados en todo no sé si los alcanza a ver aquí dice agotado 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 un producto de 80 pesos te están dejando una ganancia de 20.63 total facturados o sea que te cobran 54.24 de un producto de 300 oportunidad de ahorro 77.33 ahí sí sí ahí sí es este el no sigue siendo el 25 20 y tantos por ciento no sí es 30 ya no sé hacer cuentas perdón bueno es que aquí te maneja el porcentaje no en es 20 por ciento por ejemplo en un era un organizador para para zapatos te hacían tú le ganas el 20 comisión 20 por ciento y así se van 30 por ciento 20 por ciento un producto de 50 le estás ganando 12.91 y todos este te dan regalitos te dan este cositas para que tú puedas ganar un poco más por ejemplo aquí era un producto sorpresa que no recuerdo la verdad que era y bueno aquí a ver veamos dónde está el total acá está un total total catálogo 1392.77 total a pagar 1380 estás pagando casi casi todo lo del catálogo pero este creo que porque fue mi primer pedido y pagué otras cosas que ahorita no le entiendo porque todas bueno la mayoría te cobra como que un ingreso y te dan este cositas miren por ejemplo aquí todas estas eran miren aquí te dieron una un perfume para caballero no es cierto un gracia colonia con atomizador 50 mililitros gratis ya de productos una cadena te cobran este el material que te dan porque también te cobran los catálogos ahorita les voy a mostrar bueno aquí no tengo creo que ninguno donde aquí los catálogos miren el folleto 8 pesos este es de Arabella te cuesta 8 pesos pero ya con IVA se traduce en 9.28 uno te lo regala y otro los demás te los te los cobra igual aquí miren un producto de bueno aquí eran dos de no tres de 60.34 tú cobras 209.98 y te hacen un descuento de 54.30 y así siempre hay agotados agotado por ejemplo aquí es importe mil ochocientos cincuenta y cuatro puntos no perdón dos mil ciento cincuenta y uno punto treinta y dos tu total según para pagar mil quinientos noventa y nueve pero con te cobran el un folleto te cobran ayudas de venta y gastos operativos miren aquí también se va un poco más si se alcanza a ver setenta y siete punto treinta y dos entre mayor sea tu tu pedido más te cobran y tú vas tú en realidad ya pagas mil setecientos diecinueve en este miren vamos a hacer la a ver si me están entendiendo porque creo que ni me están ni me estoy explicando ni me están entendiendo pero bueno dos mil ciento cincuenta y uno punto treinta y dos dos mil ciento cincuenta y uno punto treinta y dos y tienes que pagar mil setecientos diecinueve tu ganancia es de cuatrocientos treinta y dos punto treinta y dos es decir que para que tengas una ganancia considerable tu pedido debe de ser mayor de mil quinientos dos mil pesos porque en pedidos pequeños se les está ganando muy muy poquito por ejemplo aquí en este este es fuller el pedido fue de seiscientos ochenta y tres punto ochenta y cuatro ganancia neta ciento cincuenta y ocho punto treinta y tú pagas quinientos veinticinco pero ya ya tu ganancia no es lo mismo porque también igual te cobran gastos este administrativos aquí miren solo es de diecinueve punto cuarenta y cinco pero igual aquí el folleto cuesta ocho pesos bueno seis noventa ya con el IVA ocho pesos y aquí igual te marca cuántos le estás ganando a un producto de que cuesta noventa en catálogo tu ganancia es de veintitrés punto veintisiete y así un producto de cuarenta y tres tu ganancia es de doce punto noventa y dos y así es en todos en la mayoría miren aquí en lo que les decía que te cobran tu ingreso en algunos catálogos aquí tu llave estilo abón que es tu nombramiento te cobran cincuenta y cinco y esto fue de uh ya tiene años desde todas estas facturas son de mis primeros pedidos ahorita creo que están cobrando noventa pesos no 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 sé exactamente bien pero te cobran o sea te dan material te dan algunos productos pero te cobran y todas cobran el flete o gastos operativos aquí están bueno aquí en abonte van es se cortó cargos ajustes demos exclusiva cosméticos modo hogar aquí total a pagar ochocientos cinco punto noventa y cinco en este en esta factura aún no ponían el el precio catálogo porque ya en las nuevas ya te ponen el precio catálogo oportunidad de ganancia ciento cuarenta y cinco punto setenta y ocho de un pedido de ochocientos cinco o sea si me si están bueno ya les dije no que tienen que ser pedidos de más de mil pesos para que tengas una ganancia considerable en donde más se le gana es en jafra que se le gana el cincuenta por ciento por ejemplo aquí un producto te cuesta ciento treinta y cinco tú lo das en doscientos setenta ah pues ahí está doscientos setenta y así ah es que aquí eran dos por eso es doscientos setenta pero es o sea a ti te cuesta la mitad de lo que viene en el catálogo pero yo no vendía ni jafra porque te piden un mínimo de tres mil pesos precio catálogo miren aquí un factura fue de mil ochocientos setenta y cinco tres mil pesos precio catálogo y a veces te quedas con mucho producto te piden muy pocas cosas y tú te vas haciendo de mucho mucho producto y pues no así no así no me conviene a mí porque son productos que yo no los vendo productos que que este se quedan se quedan y me van este adeudando esta es de natura miren todos te dan regalitos te dan este oportunidades de ganancia este video se va a hacer un poco largo aún me faltan unas cositas aquí igual en natura es treinta veinte por ciento me parece y esta es de cómo se mete el pedido hay muchas formas de meter el pedido bueno aquí en jafra esa aquí es en esta hojita todas te dan te piden una hojita arabella una hojita para que metas tu pedido jade es así esta es belcrop belcorp jade abon pero también la puedes meter por internet en la página algunas de estas ya manejan aplicaciones como abon y fuller creo que natura también belcorp no recuerdo si ya maneja pero todas tienen la posibilidad de meter tu pedido por internet o lo que yo hago bueno antes era por mensajito ahora ya es por whatsapp en el caso de arabella jade si en ese así lo meto por whatsapp en fuller lo meto por la aplicación standhome la página abon la aplicación y broche la página oriflame la página xelo ese es este por teléfono me parece no recuerdo ahorita y bueno este era el catálogo el si el catálogo que te dan de jafra este era del 2013 hace tres años que yo vendí jafra pero les digo que a mí no me no me funcionó y oportunidad de ganancia de obtener más ingresos miren esta se llama ay no encuentro el cómo se llama esta se me fue el nombre contigo abon aquí está este ahí si tiene el nombre contigo abon aquí te explica cómo meter el pedido miren aquí puedes consultar tu estado de cuenta ver los catálogos electrónicos de mi mundo abon y club privilegios consulta tu estado de cuenta aquí miren estas son las promociones compra cinco gratis un set faraway repetitivo por cada cinco fragancias faraway infinito y este tú lo puedes vender además te ganas este estas cositas tazones tazas y miren aquí ay no sé si se ve precio folleto 225 pagas solo 166 punto 81 aquí hay productos que vendes bueno que tú adquieres a menor costo por ejemplo siempre hay sus paquetitos ganas hasta 254 punto 96 esos paquetes de perfumes sobre todo estos para navidad para el día de las madres para el día del padre cuando hay también en 14 de febrero el día del amor y la amistad arman estos paquetitos igual vende aquí hay más regalitos por puntos que obtengas ciertos este productos te dan dobles puntos miren aquí hay más productitos que precio regular 84 pesos si compras 6 en 141 6 217 y así aquí les digo que vienen ofertas de productos y esto te da más oportunidad de ganancia aquí estos grillitos cuestan 12 13.99 gana 10 pesos cada uno y así vienen varias revistas miran estos precio 13.99 y tú los compras en 5.99 hay más cositas ayudas de ventas más de estos productos bueno esas revistas son así aquí aquí en arabella este te puedes ganar estos vasitos cada campaña te bueno en arabella no siempre me parece pero todos los catálogos manejan una revistita así esa es de Stan Home una fragancia que en catálogo está en 240 tú la pagas en 178 tú ganas 62 y un desodorante para tus clientes si vendes dos fragancias te llevas de regalo una fragancia y un desodorante por lo que ya obtienes una ganancia extra esto es lo que les mencionaba en el video de plus de ganancias igual aquí estos premios tú decides si te los quedas o los vendes por ejemplo en las pantallas vendiendo 50 o más hay personas que si las ven yo la verdad no si llegaba a 3 era ya mucho productos nuevos que a ti te los dejan aquí a menor costo en catálogo ayudas de venta a mi me gustaba mucho pedir ayudas de venta pero como que se molestaban cuando yo ingresaba muchas no se porque si aparte hacía mi pedido con el mínimo respectivo pero me decían que estaba pidiendo muchas muestras que quien sabe que y bueno aquí hay más ganancias por cada invitada calificada que ingreses en C9 te daban una estos premios también se pueden vender y obtienes pues tu extra de ganancias y así todas 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 en Fuller igual por aquí hay productos que puedes obtener a menor costo en todos y aparte les digo que en Fuller manejan una revistita donde tú puedes según la cantidad que hayas vendido se transforma en puntos y los puedes canjear esto es por era por vendiendo 3,900 en dos o tres campañas no recuerdo igual todas todas miren estos y también aparte algunas manejan unos productos o unas esto es un folleto con productos a menor costo por ejemplo ese 7,99 y así tú lo comprabas por lo regular en catálogo salen de 20 pesos entonces tú le estabas ganando 12 pesos a esto y así a varios productos de aquí igual aquí en en esta 80 pesos en catálogo están en 120 me parece estas blusas todo lo de aquí lo puedes adquirir a menor costo y tú lo puedes dar a un costo más mi logo no vi que se vino en todo se dan premios por ingresar personas vean productos a menor precio para meter pedido ay esta era de Stan Home aquí miren un producto de 55 pesos le ganas 14.22 un producto de 70 le ganas 18.10 aquí este es de Yves Rocher a un producto de 50 le ganas 12.67 y así aquí están lo de los puntos también de 6.500 puntos va a estar del ahorro en Natura igual también maneja unas revistas que un producto tú pagas 117 y lo vendes en 159 ganas 41.12 les digo todas estas revistas manejan productos que tú puedes obtener un mayor rango de ganancia todas 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 las marcas o los catálogos que yo manejo tienen esa posibilidad aquí todos estos son este revistas de productos que puedes obtener a menor costo bueno con respecto a cómo ingresar puede ser que busques a alguien de tu zona de tu zona en algunos casos tiene que ser de tu zona en el caso de oriflame y natura me parece que no no este no necesita ser de tu zona hay shelo también porque se maneja por red incluso hay de varios estados de diferentes estados les digo que en shelo yo tengo en mi red hay de guadaljara de puebla del estado de méxico y en natura me parece que es lo mismo igual en oriflame pero en nabón no creo que nabón ya también tienes la posibilidad no no sé muy bien nabón pero en fuller en arabella stanhome jade cual me falta ir me parece en esa si tiene que hacer de tu zona para que te den estos premios más que nada para que te den los premios que por una invitada te dan un reloj por dos invitadas te dan una plancha cosas así y que más les iba a decir se me olvida así les estoy diciendo que como este ingresar eso que alguien te ingrese todos los catálogos en la parte de atrás viene un teléfono este es teléfono aquí está de toluca mtp llama al 275 5100 de el interés de la república y de llamas sin costo al 01800 753 0262 esa es otra forma otra forma es directo en la página todos los catálogos tienen una página y tienen una sección para registrarte das tu nombre tus datos y ellos tardan mucho a veces también te tardan ocho días a veces te pueden tardar hasta dos meses y creo que sería todo por el vídeo gracias por ver el vídeo espero no haberlas aburrido y espero que me hayan entendido si no me escriben sus dudas en los comentarios se me olvidó mencionarles unas cositas ahorita en el vídeo de preguntas y respuestas me han preguntado que cómo le todo aquí en mi zona lo que es mi zona no vendo mucho en mi local hay días que no vendo hay otros días que me va más o menos y hay unos días que pues me va bien yo creo que es como en todo no en facebook al principio me va muy 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 bien ahorita como que han bajado un poco las ventas considerando las vacaciones el regreso espero que ya para octubre ya me me vaya mejor pero lo que yo algunos consejitos que les puedo dar es miren por ejemplo yo trato de hacer publicidad hago letreritos de estos bueno estos son de facebook y la página pero también hago aquí en mi local a veces les pongo dulces a veces les pongo muestras de de perfumes dejen busco la botellita como estas esas tienen un costo de creo que ocho pesos cuestan creo que si ocho pesos y como les comentaba que en y broche es y broche están home pedía este muestras igual yo por lo regular dejo una canastita fuera de mi local tiene un cancel y puse un clavito y pongo una canastita y las personas que pasan toman las muestras aunque a veces lo toman como juego y son más los niños los que toman las muestras y a veces tengo que salir y decirles que no es para niños que no es para jugar que son muestras de perfumes pero que es para la gente adulta pero a veces pues si los niños vienen y se llevan todo hacer algo y cuando salgo ya está vacía por eso ya mejor a veces nada más le pongo cinco muestras o le voy variando por ejemplo aquí tiene una crema algunas les pongo un dulcecito algunas nada más les dejo esta estas tiritas vienen en los catálogos de de Arabella y les pongo nada más así la tirita y esto les voy variando para evitar que los niños lo tomen como juego y se lo lleven es lo que yo hago también a veces cuando voy a hacer entregas por ejemplo si entro a un baño público dejo algunos cuantos en los baños antes cuando no tenía mi nena me iba a repartir igual volantitos como esos de las pizzas o cualquier cosita que te dejan abajo de tu puerta así yo también lo hacía aunque y a pegar pero una vez aprovecho cualquier salidita que tenga fuimos al doctor y ya estaba pegando mis letreros y un policía nos nos dijo que eso estaba prohibido que el volantaje ya estaba prohibido y como iba con mi mamá que tiene problemas para caminar pues no no nos dijo nada pero si nos dijo que nos cuidáramos porque las cámaras nos podían tomar y entonces de ahí nos mandaban una patrulla para que detenidas y pues ya no ya ya evité hacer eso igual cuando voy y hago mis entregas procuro que no me vean los policías igual cuando dejo mis muestras que no me vean los policías porque está prohibido eso pero les digo los dejo en los baños de los centros comerciales en los baños de las estaciones del metro a veces las dejo si puedo ahí en algún lugarcito pero bueno así es como yo hago miles de anuncios por internet en cualquier página ahí no recuerdo muy bien las páginas pero por ejemplo en segunda mano tengo público en mercado libre público en kichi no recuerdo cómo se llama en páginas de ventas en facebook en los grupos estoy en si mal recuerdo ya llegué casi a los 500 grupos o más no publico en todos porque ya facebook te bloqueas y publicas mucho a veces no no llevo este pasan semanas sin que publique y por lo regular ya tengo ubicado los grupos en los que si vendo y en los que no y son en los que publico con regularidad y los otros de vez en cuando que más les iba a decir creo que era todo esto las ganas o sea como aumentar tus ventas pues si yo lo hago así con muestritas con anuncios por internet con mis folletitos hay hay personas que igual en el baño una vez me tocó que saliendo del baño del super una persona se estaba lavando las manos y se puso crema y me dijo mira tengo esta crema no quieres que te ponga y pues si ya me me puso un poco me dijo huélela mira siente que tus manos se sienten muy suaves y ya me dijo que ya vendía creo que era de merike y algo así y me invitó a vender y así hacen muchas personas que que se encuentran a personas en la calle por lo regular llevan productos de muestra que el perfumito que la cremita y otra cosa les iba a decir yo también doy regalitos en mis compras dependiendo de la compra doy un regalito por lo regular son delineadores desodorantes ya los que más me compra pues les doy algún por ejemplo si ya sé que les gusta un perfumito pues les doy un perfume les doy una mascarilla y así les voy dando regalitos para mantener a los clientes y pues sí ahora sí eso es todo por el video gracias y nos vemos en el próximo